República Dominicana. Diario de Interés. Presidente Abinader inaugura dos carreteras, 120 apartamentos en Santiago y Moca por más de 2,530 millones. En La Vega, el jefe del estado inició obras viales que incluyen calles, carreteras y caminos que conllevarán una inversión de más de 7 mil millones de pesos dominicanos. El presidente Luis Abinader continúa inaugurando obras importantes y necesarias en todo el país, tocándole este sábado a las provincias de Santiago y Moca, donde se inauguraron carreteras y apartamentos por un valor que supera los 2,531 millones de pesos dominicanos, mientras en La Vega se iniciaron múltiples obras de EGH y D. En Santiago se inauguraron apartamentos en el sector Los Alados por 1,505 millones de pesos dominicanos y la carretera La Cumbre Monumento a las Hermanas Mirabal Tamboril Guasumal por un costo de 858 millones de pesos dominicanos. En tanto, en la provincia Espaillat se inauguró la carretera Moca Salcedo con una inversión de 168.50 millones de pesos dominicanos y se inició la construcción de múltiples obras de EGH y D. En el distrito municipal de Tavera, La Vega por 7 mil pesos dominicanos millones. Carretera La Cumbre Monumento a las Hermanas Mirabal Tamboril Guasumal. La agenda del presidente Luis Abinader inició junto al ministro de Obras Públicas, deligne ascensión en la inauguración de la carretera La Cumbre Monumento a las Hermanas Mirabal Tamboril Guasumal a un costo de 858 millones de pesos dominicanos, lo que permitirá relanzar el desarrollo del turismo de Puerto Plata y mejorar la comunicación vial de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esta vía también forma parte del circuito vial de la carretera turística Gregorio Luperón y tiene una significación especial por la trascendencia histórica de esta carretera, donde fueron víctimas de la dictadura las Hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960 y donde hoy un monumento mantiene vivo el recuerdo de ese crimen. En la actividad estuvieron presentes los familiares de las Mirabal, Nuris y Ernesto. Beneficios de la obra Al hablar sobre la carretera inaugurada, el ministro de Obras Públicas, deligne ascensión, manifestó que con esta obra el mandatario honra la memoria de las Hermanas Mirabal y que se construye historia y se hace patriotismo. Esta construcción contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona y de los productores y comerciantes de los alrededores, dijo el ministro. También facilitará el traslado de los productos, otorgando una plusvalía a los terrenos colindantes, tanto los urbanos que rodean parte del trayecto como aquellos propiamente destinados a la ganadería o la producción agrícola. Características de la carretera. El proyecto, que fue construido por la empresa Ingeniería Estrella, tiene 13 kilómetros y un ancho promedio de 6.80 metros, que comunica desde el municipio de Tamboril un conjunto de comunidades y parajes altamente productivos y que, además, conecta con la vía troncal la cumbre entre Santiago y Puerto Plata, permitiendo un fácil acceso al Museo de las Hermanas Mirabal y una alternativa de conexión interprovincial. Primer mandatario inaugura carretera Moca-Salcedo-Tenares. Del mismo modo, dejó inaugurada este sábado la carretera que une los municipios de Moca, Salcedo y Tenares. Esta obra consiste en la reconstrucción de 22 kilómetros de la carretera Moca-Salcedo-Tenares, generando un impacto positivo para las provincias Espaillat y Hermanas Mirabal. La inversión realizada por el gobierno es 168.4 millones de pesos. El proyecto impactó directamente a más de 480 mil personas que residen en estas dos provincias, pero tiene una incidencia indirecta en las provincias de La Vega, Santiago y Duarte, por el flujo de tránsito y los encadenamientos productivos y comerciales que tiene para toda esta región. De su lado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión aseguró que el gobierno del presidente Luis Sabinader está transformando esta provincia. Esto es debido a dos factores esenciales, primero un presidente que piensa en el desarrollo y segundo, autoridades locales y municipios que tienen un profundo amor por su provincia, enfatizó Ascensión. Mandatario entrega 110 nuevos apartamentos en Mi Vivienda Los Salados, en Santiago. Luego, el jefe de Estado acompañado del ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, hizo formal entrega de la tercera etapa de 110 nuevos apartamentos en el proyecto Mi Vivienda Los Salados, en Santiago completando un total de 320 unidades entregadas en esa localidad desde el inicio del proyecto. Al pronunciar sus palabras el jefe de Estado manifestó su alegría al entregar estos 110 apartamentos a igual número de familias. Lo importante es que hoy 110 nuevas familias van a encontrar una vida digna en este que es uno de los varios programas que tiene el gobierno. Aseguró que su gestión está cambiando Santiago, con las diversas obras que se están desarrollando como es la del transporte, el teleférico, el monorriel y la obra de saneamiento de la cañada de Gurabo. De su lado, el ministro de MIVD, Carlos Bonilla, manifestó que cumple a cabalidad el mandato del presidente, Luis Sabinader, y seguiremos cumpliendo su promesa porque estamos absolutamente convencidos del poder transformador que tiene esta gestión para que esto que hoy se vive en Santiago ocurra en todo el país. Y agregó que han sido entregados más de 2.800 viviendas a la gente. Con la inversión de 1.505 millones de pesos que ha realizado el gobierno en este proyecto, ha sido impactada de manera positiva la economía local, generando más de 1.300 empleos directos en la zona. Sabinader inicia en La Vega, obras viales conllevarán inversión de más de 7.000 millones de pesos dominicanos. Por último, el presidente Luis Sabinader dejó iniciado con un primer palazo, un amplio plan de construcción de obras viales, calles, carreteras y caminos, que comunican a decenas de comunidades de La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, las cuales conllevarán una inversión de más de 7.000 millones de pesos dominicanos. Las obras serán ejecutadas con fondos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEID en comunidades del entorno de los complejos hidroeléctricos como Tavera, La Vega, La Sierra, Santiago y Monción, Santiago Rodríguez. En un acto en el Distrito Municipal de Tavera, el mandatario, junto al administrador de EGE HID, Rafael Salazar, autoridades locales y dirigentes comunitarios dio el primer picazo para el inicio de un primer lote de las obras, que ya fueron adjudicadas a diferentes empresas en procesos transparentes y participativos de conformidad con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Otra cantidad importante de obras iniciará en marzo de este año, entre las cuales están las carreteras con sus correspondientes sistemas de drenaje y que conectan las comunidades de la Gina Loma de la Gallina, la Gina Loma del Coco, la Gina Conuco Viejo El Jobo, la Gina Cementerio de Gina Hueca. También se contempla en este plan la reconstrucción y asfaltado de las calles del centro del Distrito Municipal de Las Placetas, municipio de San José de las Matas, provincia de Santiago, así como la rehabilitación de las calles en San Pedro, municipio de Sabana Iglesia. Entre las vías iniciadas de inmediato está la que comunica a las comunidades de La Jagüita, Alto de Aguacate y Tavera Abajo, Gin el Morro, las cruces Cerradura y sus calles interiores, los ranchos Cerradura Embalse Tavera, entre otras. De igual forma quedaron iniciados los trabajos de construcción de la carretera Loma-La Gallina-La Cabra y El Morro-El Desecho. También se dio el primer picazo para los trabajos de mantenimiento de las carreteras La Sierra y Jánico-La Meseta, en el municipio de Jánico, provincia de Santiago. Además, para el asfaltado de la carretera Monción hasta la presa que lleva su mismo nombre en Santiago Rodríguez, el tramo que va desde la hidroeléctrica hasta el cruce carretero San José de las Matas y el encache del tramo que se extiende desde Monción. Incluye el mantenimiento y rehabilitación de la vía circundante a la central hidroeléctrica Tavera y la guardarraya, en Baitúa. Acompañaron al presidente Luis Abinader, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el viceministro administrativo, Igor Rodríguez, los directores de CORASAN, Andrés Burgos, de Proindustria, Ulises Rodríguez, el administrador de Banreservas, Samuel Pereira, el gerente general de EDNORTE, Andrés Cueto, la gobernadora, Rosa Santos, el secretario de la Liga Municipal, Víctor Díazza, el diputado, Fausto Domínguez Espaiati, el asesor honorífico del presidente, Augusto Taveras. Asimismo, el director de CORAMOCA, Reynaldo Méndez, las gobernadoras, de la provincia Espaillat, Juana Rosario de Candelier, de la provincia Hermanas Mirabal, Lisset Nicasio de Adames, el senador, Carlos Gómez, y el senador de la Vega, Rogelio Genaón. Nota de prensa, dirección de prensa del presidente.